Música 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 ¡Ah, no! ¡Puét, puét, puét! ¡Vgere! ¡Señor! ¡Puétate, rhipso! ¡Ah, yo! ¡OOM! ¡Viva! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me fui a ver el campo de él! ¡Y le dije al tomadero! ¡Bájame! ¡Bájame el precio de mi tomate! ¡Y le lo aguanto, por favor! ¡Y se lo bajó! ¡Se bajó un poquito! ¡Jobétate! ¡Precio! ¡Preccioso! ¡Alá! ¡Abresa lo Elli mythe! ¡Bájame el Centro de趣ida! ¡Bájame el Centro de Gutiérrez! ¡Oh sí! ¡Jogé el Centro de Dere! ¡Y明udía el Centro de Fedora! ¡No me vuelta y combank! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡María! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Marecimos el tronco! Te quiero aparecer. Es gentiloso, letra. Es gentiloso, letra. Es mentiroso, letra. ¡Ess gentiloso! Es gentiloso, ¡Viva tu amance arriba! Una tiene que aprender a hacer dormidos, y una tiene que hacer mal, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 A ver qué es la cocina. Solor y raro 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjame que se mueva ahí solito por favor! ¡Vamos a tocarlo bailando! ¡Arriba! 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 ¡Que no te preocupas, chiquitos! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ciñitos! ¡Lo queremos mucho! ¡Chau!